Hola familia, bienvenidos, bienvenidas al canal de divulgación del Centro BAEZA. Yo soy José Viva Eza y hoy vamos a hablar sobre cómo tomar buenas decisiones. Un episodio más aquí en la biblioteca, porque lo que vamos a hablar no es un contenido demasiado exhaustivo, de la misma manera que en el episodio anterior que estábamos hablando sobre el tema de la orientación sexual y estoy experimentando con el tema del teleprompter, que es el espejito este donde te salen las letras y tal, por eso es posible que hubieran efectos extraños, pero bueno, no pasa nada. Este episodio es un poco más informal, así que vamos a ir un poquito más a bolapluma. Sin embargo, el contenido es importante. Viene el gato, es lo que tiene grabar con un gato. Pues nada, haré el episodio con el gato. La cuestión es que esta semana por fin he podido ver el capítulo de Netflix de la serie Black Mirror Bandersnatch y mientras la veía, yo soy videojugador, a mí me gusta el tema de videojuegos, tengo una trayectoria muy larga en el tema de videojuegos y este formato, a pesar de que no es un formato nuevo, me pareció bastante interesante, sobre todo porque en un momento dado ha conseguido que la gente que habitualmente no juega a videojuegos, que a lo mejor consume contenidos tipo literatura o cine o series, normalmente está acostumbrado a que le cuenten una historia y ser un sujeto no pasivo, porque cuando leemos o cuando vemos una serie muchas veces somos un objeto activo hasta cierto punto porque también sufrimos las consecuencias de las decisiones de los protagonistas o de los secundarios o lo que sea, de los personajes al fin y al cabo. Y en la serie Bandersnatch, o sea, en la serie Black Mirror, en el episodio de Bandersnatch, pues se nos involucra de forma activa en algunas tomas de decisiones, normalmente tomando una decisión entre dos alternativas. La cuestión es que yo os recomiendo que veáis el capítulo, de verdad no voy a hacer ningún tipo de spoiler, no voy a hacer ninguna mención más al contenido de la trama per se, ¿vale? No voy a destripar absolutamente nada. Y lo que sí que quería comentar es que a consulta me ha venido gente como dubitativa, preocupada por si las decisiones que está tomando en su vida son realmente acertadas o no. Akira, te estás poniendo hoy muy pesado. A dormir. Ahí. A lo largo de los años, y esto es algo que aprendes con la experiencia a base de vivir, te das cuenta de que si bien es cierto que algunas decisiones sí que son importantes en el sentido de que en un momento dado tienes que tomar la decisión e intentar afinar bien la decisión, pues por ejemplo cuando estás delante de esa hojita en la que se te pide las preferencias para estudiar qué carrera con los resultados de tu examen de selectividad, si acudes o no a una cita, si te casas o no, si te piden de salir y entonces dices que sí o que no, cuando a lo mejor no lo tienes claro. A lo mejor hay una serie de decisiones en tu vida que sí que son importantes y son dicotómicas. Al final, muy poquitas decisiones, primero, son definitivas y segundo, solamente tienen dos alternativas. Es decir, lo que yo suelo comentar en consulta es que esa idea que tenemos en la cabeza de que nuestra vida es como una especie de consecución de encrucijadas, en las cuales vas por un camino y se te abre un cruce de caminos y tienes que tomar una u otra opción, en realidad es más bien una forma que tenemos los humanos de organizar la información. Nuestra vida no es un camino lleno de encrucijadas, sino que más bien sería como una especie de río que va buscando el camino. Ese río va discurriendo por montañas, por valles, cerca de poblados. Hay veces que si tiene que pasar por un poblado porque viene una riada, pues pasa y eso es la naturaleza. Pero muy poquitas cosas son definitivas. Muchas cosas se pueden tirar para atrás o volver a cambiar de parecer y no pasa nada. La vida es un constante proceso de toma de decisiones y, como decía un profesor mío, madurar es aprender a tomar decisiones y aguantar el tirón de la ansiedad. Ahora bien, en el caso de que tengamos que tomar decisiones, y eso lo hacemos todos los días. Desde cuando elegimos la ropa que nos ponemos al abrir el armario por la mañana, qué es lo que comemos, si vamos a ir o no a trabajar o a la escuela o al instituto, si vamos a llamar por teléfono o mandar un mensaje a esa persona que hace tanto tiempo que le debemos un mensaje... Todo eso son pequeñas decisiones y es muy difícil que por una sola decisión todo se vaya al garete. Lo cual no significa que no tengamos miedo. El miedo, la ansiedad, está ahí. Lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarla. Pero ¿cómo podemos intentar maximizar las probabilidades de que las decisiones que tomemos sean lo más acertadas o lo más convenientes posibles? Pues ahí empieza el de nuevo maravilloso mundo de la toma de decisiones. En un proceso de toma de decisiones es importante definir muy bien el problema para saber, en el caso de que haya que decidir, cuáles podrían ser las consecuencias. Si es por la mañana y nos tenemos que vestir, primero tendremos que saber si estamos en invierno o en verano para saber más o menos la temperatura que va a hacer, si va a hacer sol, si va a llover, si a lo mejor voy al instituto y me toca gimnasia, pues a lo mejor me tengo que poner algo más deportivo, o si lo que tengo es una reunión, pues entonces ponerme mi mejor traje. Que por cierto, yo no soy muy de trajes. La cuestión es que con toda esa información que yo he recopilado muchas veces de forma automática, abrimos el armario y de entre todas las posibilidades que tenemos, escogemos la que más se adecua a mis necesidades. Y tiramos para adelante. No nos lo pensamos mucho. ¿Por qué? Pues mira, porque primero, esa decisión de qué ropa me pongo es relativamente intrascendental, no va demasiado más allá. Y de hecho, si cuando salgo a la calle resulta que tengo frío, en un momento dado puedo volver, cambiarme de ropa o ponerme una chaqueta, o coger el paraguas, ya me entendéis. Pero ¿qué pasa con las decisiones más importantes? En un momento dado, si dejas el trabajo o no, si te encuentras mal en tu puesto de trabajo, si te encuentras mal con tus estudios, que podría pasar también. A mí me ha pasado hasta dos veces. ¿Cómo hacemos una toma de decisiones que maximice las probabilidades de éxito? Cuando ya tenemos toda la información, entonces exploramos las alternativas. Todas ellas, desde las más conservadoras hasta las más rupturistas. ¿Sigo trabajando o sigo estudiando en el mismo sitio? ¿O me voy al campo a criar gallinas? Y por el medio, todo un sinfín de alternativas. Hablo con mi jefe o con mi tutor para ver de qué forma podríamos modificar cosas. Pido un traslado. Dejo los estudios y me tomo un año sabático, dejo los estudios y me cambio a otra carrera o otro instituto o a otro colegio, me da igual. Este listado tiene que ser lo más exhaustivo posible. No te digo yo que en un momento dado cojas una de las opciones como, por ejemplo, sacar la escopeta y matar a todos tus profesores. Eso no lo vamos a hacer. Por favor, te pido que eso no lo hagas. Pero en un momento dado, cambiarse de instituto porque a lo mejor el ambiente del instituto está enrarecido y no aguantas más, parece una solución muy rupturista, pero en un momento dado, necesaria. Cuando ya tenemos en una lista todas las posibilidades, entonces empezamos a valorar los pros y contras de cada uno de ellos. Normalmente, los extremos se suelen descartar casi de inmediato. Y digo, de nuevo, casi siempre. Al final te saldrán, como mucho, dos, tres alternativas en las cuales puedas valorar pros y contras y de qué manera esa decisión encajaría en el resto de tu vida. Y una vez valorados esos pros y esos contras, entonces se hace la toma de decisiones. Y como decía mi profesor, se aguanta el tirón de la ansiedad. Está clarísimo que van a surgir dudas. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No va a pasar? Bueno, ya veremos. Y hay veces que las decisiones no son lógicas. Me decía una amiga hace no mucho que había conocido a dos chicos. Lo primero que le dije es, son buena gente, porque si no son buena gente, si no te trata bien, por mucho que estés enamorada, tía, no fuera. La cuestión es que una vez descartados los imposibles, trabajamos con lo que queda. Y yo le pregunté, ¿alguno de los dos te remueve por dentro? ¿Te hace sentir cosas? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de parejas, estamos hablando casi, y me voy a poner un poco técnico, pero no demasiado, de procesos reproductivos. Y ahí están interviniendo hormonas, está interviniendo la química del cerebro, están interviniendo sustancias químicas. Enamorarse de una persona no es un proceso voluntario. ¿Alguna vez os ha pasado que os habéis enterado de que alguien está enamorada de ti y, sin embargo, a ti no te gustaba? Y tú, de forma racional, decías, jolín, es que esta persona es ideal. Y qué lástima que yo no esté enamorada de esa persona. No había química. Pues esta persona de la que estoy hablando me dijo, sí, uno de los dos chicos me remueve por dentro, me hace sentir cosas. Y yo le dije, apuesta por él. Y si dentro de un tiempo decides que no es el más adecuado, fuera. El que está claro es que el otro no te gusta. Sí, de forma ideal, de forma racional, es buen chico. Pero siendo los dos buenos chicos, uno te mueve y el otro no. Eso sería en el caso de una decisión más o menos emocional. Otra pregunta que nos podemos hacer si no sabemos si este camino que estamos siguiendo nos conviene o no, es ¿tú dentro de dos años, tres años te ves de la misma manera? Si sigues por este camino, ¿a qué pueblo llegas? Si tú te haces una pequeña proyección a dos o tres años y te gusta el panorama, bien, vale, no pasa nada. Pero si dices, no sé si dejarme el trabajo y te preguntas, dentro de tres años, si todo sigue igual, ¿cómo estarás? Y la respuesta es, mucho peor. Cuidado, ahí hay cosas que hacer. Poquito más, ¿vale? Para resumir lo que hemos visto hoy. Primero, la vida no está llena de decisiones de todo o nada, de blanco o negro. Recordad más bien la metáfora de que nuestra vida es como un río que va transcurriendo, que hay algunas decisiones que las tomamos casi sin pensar, basadas en el instinto y el instinto hay que afinarlo. Y que luego para una toma de decisiones lo que hay que hacer es primero hacer una buena recogida de información, luego revisar todas las posibles alternativas, desde las más conservadoras hasta las más rupturistas. Escoger dos o tres como mucho y ver cuáles son sus pros y sus contras y de qué manera se adecúan a nuestro contexto. Y por último, tomar la decisión, aguantar ese tirón de ansiedad y dejar siempre la puerta abierta a cambiar de opinión, que también tenemos derecho. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Sabes que me puedes encontrar en centrobaeza.es. Dale like, comenta, me gusta, suscríbete, por favor, que estamos creciendo, cada vez somos más y estoy recibiendo algunos comentarios que me encantan. Y que sepáis que podéis encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com. Nos vemos aquí en el próximo episodio. ¡Chao familia!